¡Hola! Yo soy Melly y bienvenidos a un video más en Melly's Babe. Chicos, como ustedes ya leyeron el título de aquí abajito, en esta ocasión vamos a hacer un imitando fotos de Larry's Thailand song. Amigos, yo sé que ya esperaron este video desde hace mucho tiempo y ya nos animamos a hacerlo. Y digo nos animamos porque realmente necesito a alguien más para poder imitar las fotos de Larry. Invitar a Laura para hacer conmigo este imitando fotos. Ella se va a encargar de tomar el papel de Louis y yo tomaré el papel de Harry. Y pues trataremos de hacer que las fotos queden lo más parecidas posibles. Obviamente no tenemos como que los mismos sets y la misma ropa al 100%, pero trataremos de que sea algo parecido. Así que quédense hasta el final del video. Si no es nuevo en mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo sea un nuevo video y no te lo pierdo. Vamos a comenzar, acompáñenme. Bueno, vamos a comenzar con la primera foto que escogimos de Larry, que también ustedes me apoyaron enviándome algunas para escoger. En esta es como de una entrevista, pero lo tomamos así de que le sacaron screenshot, ¿no? Captura. Entonces la vamos a imitar porque se ven muy tiernos y dijimos yo creo que eso es fácil. La ropa también como que fue más fácil. Por ejemplo, Laura tiene que poner su mano aquí. Y yo creo que es con los ojos cerrados, ¿no? Tengo que estar así como tierna diciendo, oh, Louis me toca. Voy a imaginar que es Louis. Pocame delicadamente mientras sonríe. Pero vamos a ver cómo queda, así que pues esperen ahorita el resultado. Tienes que poner tu mano delicadamente en él. Y se supone que también se tenga que ver el pierdo. Mírame, no sé, creo que no se nota su cara, ¿verdad? No se va a notar tu cara. Bueno, está un poco confinado, es que tu pelo es muy largo. Louis no lo tiene chino. Sí, ya me das miedo. Pausa. Vamos con la siguiente foto que es donde está Harry cargando a Louis. Se ven muy tiernos, es como de la era de The X Factor. Sí, de la era de The X Factor. Y pues ahorita no me quito este suéter y ya a ver cómo nos sale porque la otra fue muy graciosa y siento que pues nos quedó algo parecida, no al 100, pero pues estuvo divertido hacer. Y ahorita Laura se está preparando con su camisa de rachas como las de Louis y vamos a hacerlo ahorita. Estamos listas. Sí, tú te tienes que sentar en mí. Se va a sentar en él. Laura, no te ves, se ve raro ahí. ¿Cómo tienes que agarrar? Esta muy fácil, no tengo reloj así que dejaré esta pulsera. Se siente raro. Se está cayendo. Ok, déjame un poco de aquí. Debemos de haber ido al revés. ¿Sí, verdad? Sí. ¿O cambiamos? No, así se puede. Sí, cierto, me veo muy chiquita. O sea, entonces agárrame. Ah, se debe de ver mi mano que se estoy agarrando de aquí. Y yo así. ¿Y? Yo así. Ok, ajá. Y luego así. Y nada más así. Ahorita lo van a ver. Ya se lo aguanten. Ya quedó lista esa foto. Estuvo muy gracioso porque hubieran visto para grabarlo. O sea, ya no pude grabar, pero estuvo muy chistoso para tomar la foto. Ahora vamos a tomar la siguiente foto de Larry. Y yo creo que es una de mis favoritas de esta sección. Así que esperemos que salga lo más parecida posible. Y bueno, yo definitivamente no tengo ninguna camisa del color de la que Harry aparece. Decidí ocupar esta misma negra. Y como usa un gorrito que combina un poco con la camisa que tiene. Decidí pues ocupar la negra para ocupar mi gorrito negro. Entonces ahorita vamos a hacer esta foto. Y esperemos que sí salga, ¿no? Laura ya está lista con su camisa parecida también a la de Louis. Iba a decir Harry. Y bueno, ahí es donde están las mías. Vamos a hacer la lengua. Creo que yo voy aquí o voy a... No, creo que voy del otro lado. ¿Qué me sería? Ok, sentado normal. Sí, tú más abajo. Y me tienes que ver amorosamente sacando la lengua. Vamos Laura, no tenemos tiempo. Aquí es rápido esto. No, yo ni sé ni cómo voy. Ya tienes tu... ¿Por qué siempre tiene un reloj Harry? ¿Qué le pasa? La gente ya no usa reloj. La verdad yo nunca. La cara de Louis es de maniático. Espero que así le salga a Laura. Bueno, ella tiene la cara de Louis. You're maniacal. Ok, empecemos. Vamos a intentar hacerlo. Ok, ya estamos listos para la siguiente foto. Y esta pues... Siento que también está fácil. Estamos de blanco. Pero bueno, Laura tiene su camisa de Louis. Yo me hubiera puesto, pero no tengo blanca de Louis. Solo amarilla. Y en esta necesitamos camisas blancas. Entonces yo tengo esta. Pero creemos que esta también va a ser fácil de imitar. Porque pues nada más es como de la cara, ¿no? Más o menos como de aquí. Y están como mirándose con amor y deseo. Como siempre. Y tú tienes que expresar eso. En mí. Nada, ni siquiera. Oye, mejor no. Eso se cancela. Dijo, ella lo pidió. Pues sí. Porque tengo que entrar en mi papel de Harry. Si tengo que hacer cualquier cosa, lo haré. Ah, lo que sea. Lo que sea. Si tengo que escribirte una canción o un álbum completo, lo tengo que hacer así. Hazlo. Tengo que creerme Harry. Iba a decir Larry. Ay, genial. Larry es el que tiene aquí la cara de enamorado porque está todo así como de... Entonces vamos a intentar imitarla. Ok, de aquí se van a tener que acercar un poco porque solo es como esta parte. Yo voy de la otra lado. Ah, sí. También me voy a hacer nada. Normal. Esa es mi cara. Por eso no me habla mi crush. No tengo. Bueno, ya acabamos casi. Queda la última foto que siento que también es de las mejores, de las más icónicas. Larry 100% real, no fake. Así que vamos a imitar esta última. No tenemos la rosa porque, pobre. Porque no vendían por aquí. Entonces vamos a hacerlo con una edición. Pero lo demás va a ser genuino igual. Y nada, a ver cómo nos sale esa. Espero que quede muy cool. ¿Verdad? Sí. Pero no lo vamos a hacer en la calle. Lo vamos a grabar aquí porque pues cuarentena. Sí. Así que hay que empezar. Y bueno, esto fue todo. Yo creo que nos quedaron bien las fotos. La mayoría. O sea, estuvo chido como para hacer en casa, ¿no? No sé, estuvo cool. La última fue de las que quedó mejor. Y siento que fue más rápido. Fue de las más rápidas que las demás fotos. Entonces estuvo muy chido hacerlas. Y pues nada, esperamos que nos pongan cuál es su foto favorita de las que invitamos. Y si pueden en Instagram etiquetarme para que así se puedan compartir y todo. Y compartan este video a más personas para que podamos hacer más contenido así parecido. Y recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Nos vemos en un nuevo video y esperamos que les haya gustado este video larga. Y tú. Sí. Bueno, bye. Bye.